Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniela Lazo, bienvenidos una vez más a mi canal The Fashion Skater. El día de hoy les voy a hablar sobre mi experiencia con la depilación láser. Quería que mi video se destaque de los otros videos que ya hay en YouTube. Así que como lo leyeron en el título del video, me depilé absolutamente todo el cuerpo. Y para que vean que no estoy exagerando, voy a nombrar las zonas que me depilé. Brazos completos, axilas, pecho, espalda, cara completa, cejas, patillas, bozo, nariz, piernas completas, dedos de la mano, dedos de los pies, nalgas, bikini, perianal, todo. Lo primero que tienen que saber es que hay varios tipos de depilación láser. Por ejemplo, está el láser alejandrita, el láser diodo, el láser soprano, la depilación IPL, la depilación láser en casa. Yo probé esa y es una porquería. De hecho, este es el tria láser que me compré en Dublas, en Italia. Me costó alrededor de 400 euros. Y es una de las peores compras que he hecho en mi vida. No solamente porque no funcionó en lo más mínimo, sino porque dolía bastante. No sé qué estaba pensando para comprar algo que pronunciaban las Kardashians. ¿Cómo se hace esto en su casa con ese tamaño de láser? O sea, mira la punta. Me enseñaría siglo de siglo para poder depilar de todo el cuerpo con esto. Es una basura. El soprano Ice Platinum fue el láser que elegí. Pertenece a la empresa Alma Lásers. Elegí este láser, después de investigar muchísimo y me pareció que es el mejor en el mercado. Actually not. Acaban de sacar un láser que es mejor que este láser, pero todavía no llega al Perú, que es el soprano Titanium. Que es exactamente el mismo láser, simplemente que tiene tres mejoras. Una de ellas es que ya no tiene una sola pistola para aplicar el láser, sino que ahora tiene dos pistolas. La segunda mejora es que el tamaño del láser es un poco más grande, lo que permite ahorrar tiempo a cada sesión. Y la tercera mejora es que dicen que ahora con su nuevo sistema Ice Plus, la piel no siente absolutamente nada de calor. Lo cual, si es verdad, sería una maravilla. Este no es el láser del que voy a hablar, pero sí quería mencionarlo porque todavía no ha llegado a Perú. Pero el que tenemos el mejor en el mercado peruano ahorita es la versión anterior, el soprano Ice Platinum. Que de hecho es la con la que he estado haciéndome las sesiones hace más de cuatro meses y me ha encantado. Lo primero que hice una vez de haber elegido el láser con el que me iba a hacer el tratamiento, fue elegir la clínica en donde me iba a hacer el tratamiento. Quería un lugar con atención de lujo. Para mí el lujo no son solamente zapatos de diseñador o carteras de diseñador, sino también el lujo es la experiencia que tienes una vez que compras o adquieres un servicio. La forma en la que te atienden, cómo te hacen sentir. Por eso elegí media estética. Desde que ves las instalaciones por afuera, llama muchísimo la atención. Se ve grande, lujoso, moderno. Una de las razones por las cuales me encanta este lugar es que a pesar que están ubicados en la avenida Benavides, donde es una locura estacionarse ahora que han hecho un nuevo carril, la clínica ha comprado la casa del costado y tienen muchísimo espacio para estacionarse. Una vez dentro, el local es súper bonito, cómodo, tienen varias salas de espera. Y bueno, mientras esperaba a ser atendida, estuve leyendo revistas y me pareció locaso encontrar una revista en la que me habían hecho una entrevista. Parecía como el destino diciéndome, esta tiene que ser tu clínica. Lo primero que haces es la consulta médica. Eso es imprescindible. La doctora toma en cuenta la cantidad y el grosor de tus pellos y te da un aproximado de sesiones necesarias. Dos, lo primero que se hace cuando llegas a tu cita de aplicación de láser es limpiar la piel. Se recomienda no usar cremas ni desodorante en la zona en la que se va a aplicar el láser. Si te pasa como a mí, que siempre me olvido, es no ir sin desodorante. No te preocupes, simplemente les dices, me olvidé y tengo desodorante y ellos te limpian la zona en el momento y puedes empezar con el tratamiento. El siguiente paso es afeitar la zona con una máquina de afeitar. Y aquí viene mi primer tip. No te afeites en tu casa. Me pasó varias veces y me quería afeitar para no pasar esa experiencia de que otra persona me esté afeitando. Y solo va a empeorar las cosas porque los doctores necesitan ver cómo va el crecimiento de tus pellos entre sesión y sesión para decidir si te hacen un tratamiento o esperan una semana más, dos semanas más, quizás un mes más. Así que trata de no depilarte antes de la sesión. Cuatro, se colocan lentes especiales en el paciente y en la doctora que va a aplicar el láser como protocolo obligatorio. El uso de lentes de láser equivocados puede causar daños permanentes. Cinco, aplicación láser. Llegamos a esta parte. Una que tu piel está limpia y afeitada, te colocan un gel, que es ese gel de las ecografías. No se puede aplicar el láser si no te han puesto gel, porque es un conductor. El tratamiento de depilación láser da una sensación, una serie de masajes circulares en tu piel. Eso es lo que sientes, como un masaje. ¿Cómo funciona? Soprano Ice Platinum combina tres longitudes de láser diferentes para alcanzar de forma simultánea diferentes profundidades del polígulo filoso. Hacen que los resultados sean mucho mejores en comparación de los otros lásers del mercado. ¿Duele? Depende, depende de donde te lo hagas. La primera vez que te hacen el láser, te lo hacen en una intensidad 7, la siguiente 8, la siguiente 9. En la mayoría de las zonas que me he hecho el láser y me he hecho en todo el cuerpo, no sentí nada. No sentí nada en los brazos, no sentí nada en las piernas, no sentí nada en las nalgas, no sentí nada en la espalda, no sentí nada en la cara. Donde sí sentí un poco de fastidio fue en la nariz, en las pelitos y en la nariz. ¿Y en el bikini? El bikini para mí y creo que para muchos es la zona más complicada porque se calienta un poco la piel. Entonces lo que tienes que hacer es pedirle a la doctora que pare un ratito, respirar y luego seguir con el tratamiento. Pero las demás zonas de verdad yo al menos no sentí nada. ¿Para qué tipo de vello funciona? Soprano Ice Platinum funciona en todos los tipos de vellos, en pieles oscuras, incluso bronceadas. ¿Cuánto demora el tratamiento? Y esta pregunta es completamente relativa porque depende de la que tratar. Por ejemplo, si te vas a hacer la zona del bigote y la cara, no te vas a depilar lo mismo que si te depilas la pierna completa con brazos completos en el mismo día. Yo, por ejemplo, que me estoy depilando absolutamente todo el cuerpo, hice grupitos de zonas que me voy a depilar. Por ejemplo, las piernas enteras y los brazos completos me los depilo el mismo día y ese es el día que más tiempo estoy en la clínica. Porque como es una zona más grande, requiere más tiempo, pero los días que tengo cara, deditos, no me demoro tanto. Bueno, les voy a contar mi experiencia. La zona que se despobló más rápido de vellos en mi cuerpo fue los brazos. Una cosa alucinante. Yo, de verdad, tenía bastantes pelos en los brazos. Tanto así que me depilaba con un encendedor, me pasaba un encendedor por la piel. Por favor no hagan esto, no lo hagan. Y ahora no tengo ni un solo pelo. Desde la segunda sesión noté que ya no tenía pelo. Se demoran la vida en crecer. Les voy a dejar una foto para que vean cómo se ven mis brazos y mis piernas después de la segunda sesión. Claramente hay una diferencia. El brazo está casi sin nada, por no decir sin nada. Mientras que las piernas todavía tienen unos ligeros vellitos. Yo soy un poco apurada, necesito que las cosas salgan rápido. Y algo a mí se estaba cruzada porque todavía tenía pelito. Me fío que tenía que decir de la noche a la mañana ya levantar porque si tengo un pelo y obviamente no es así. Lo que sigo haciendo es que uno se demora muchísimo en crecer. Normalmente yo me afectaba y al día siguiente ya tenía los pelos saliendo de nuevo. O sea, ni pasado un día ya estaba peluda de nuevo. Dos días ya el pelo estaba enorme. Una de las ventajas es que me puedo depilar después de un mes, un mes y medio porque no crecen los pelos. Otra es que, por ejemplo, los pelos de la axila y los pelos del bikini ahora se han reducido. Antes eran como súper pelinchudos, duros y ahora están delgaditos. Y cuando los toco, antes como que eran así, ahora los toco y se sienten suavecitos. Incluso puedo decir que los pelos de la axila están como estaban mis pelos del brazo antes de empezar a ser depilados. Quedan súper finitos. Tengo mucho más tiempo para mí. No tengo que estarme depilando a cada rato. ¿Cada cuánto son las sesiones? Las sesiones, en teoría, son una vez al mes. Pero esto cambia a partir del tercer mes. Porque a partir del tercer mes el pelo ya no se sale tan rápido. Si no, se demora mucho más tiempo. A partir de la tercera sesión les va a pasar que van a ir a su sesión de depilación de la axila y las van a ver. O luego van a ver y el doctor les va a decir, no, o sea, casi no se ha salido nada. Esperemos más tiempo. Y los van a regresar a su casa sin hacer ese tratamiento. Porque no les ha crecido el suficientemente bello como para hacer una nueva sesión. Así que es normal. Queda ser dura contra también. No depilarte con cera, no depilarte con cremas depilatorias. No usar esas mascarillas que retinan los mutitos negros de la cara porque también arrancan pelitos. Así que prácticamente no depilarte. ¿Qué haces ahora que no te puedes sacar con pinzas las cejas? Te estás haciendo las una de las cejas. Y están unos pelos de salidos horribles negros. Obviamente no te vas a pasar la gilet porque te sacarías todas las cejas. Lo que puedes hacer y lo que hago yo es recortarla con una tijerita chiquitita. Al comienzo a dejar de sacarme los pelitos con la pinza. Fue súper difícil porque estaba como que acostumbrada a los pelitos sacarlos. Entonces lo que hacía era, voy a ponerme la pinza acá, no me lo voy a sacar, pero voy a sentir el pelo. Y simplemente de colocarlo, el pelito se caía. Sin que lo hayas sacado ya estaba el pelito afuera. Entonces también parezca hacer esto porque si tú te arrancas el pelo, una vez que hayas tenido una o dos o tres cuotas sesiones, no importa cuántas sesiones hayas tenido, se pierde absolutamente todo y tienes que empezar de cero. Entonces no solamente pierdes plata, no pierdes tiempo. Lo chévere de no afeitarme fue que me había achicado las cejas y tanto sacarme los pelitos y como ahora las dejé crecer wild, se me engrosaron un poquito más y eso fue chévere. ¿Cuál es la diferencia entre el Soprano Ice Platinum y la destilación IPL? Al comienzo, cuando pensé en hacer este video, pensé en hacerme la mitad del cuerpo con IPL y la otra mitad con Láser Soprano Ice Platinum y dije, bueno, vamos a hacerme las dos al mismo tiempo y voy a decidir al final cuál es mejor como prueba. Pero el IPL, la luz intensa pulsada, se diferencia a la Soprano Ice Platinum en que la calidad de la luz que el láser es capaz de mandar. O sea, es una luz más dispersa, se requieren más tiempo, se requieren más sesiones, porque es una luz mucho más superficial. Entonces yo lo que no quería era perder tiempo. Si hacía el video como lo había pensado en el comienzo, que la mitad iba a ser de IPL y la otra mitad iba a ser de Láser Soprano, a fines del experimento iba a tener que dedicarle más tiempo a la zona de IPL y lo que yo no quería era perder más tiempo. ¡Atención! Escuchen bien lo que les voy a decir porque esto es sumamente importante y es una reacción alérgica que les puede pasar, como me pasó a mí. Y es que la primera vez que me hice depilación láser en la espalda, la verdad es que no tenía, los pelitos que tenía eran mínimos, pero yo estaba comprometida a experimentar realmente el láser en absolutamente todo el cuerpo para decirles, oye, esta zona me duele más, esta zona me duele menos, así que aunque realmente no era necesario que me depilen la espalda, lo hice para enriquecer este video. Bueno, sí lo voy a enriquecer porque lo que me pasó es para contar realmente. Bueno, el día que me fui a hacer la depilación de la espalda, me afectaron la espalda. Yo no tenía ni un solo granito, pero cuando me afectaron, salí de la sesión, me lo habían hecho muy fuerte y me dolía la espalda. Justo coincidió con que yo había estado enferma, súper mal de la garganta y estuve tomando unos antibióticos demasiado fuertes. Una de las reacciones adversas de tomar estos medicamentos para el mal de la garganta era que se podían presentar infecciones. Entonces, no estoy completamente segura si esta reacción alérgica que me pasó fue porque me depilaron muy fuerte, o fue por las vacías que tomé, o de repente fue la suma de los dos, pero quería compartirla con ustedes para que estén conscientes de que esto puede pasar y advertirles para que evijen esta situación. Si sienten que cuando los que están depilando son muy fuertes, son muy toscos, es mejor que queden como fáciles de decirle, oye, por favor, mi piel es delicada, hazlo más despacio. Estaba distraída y no me di cuenta y después pasó esto, de repente los pude haber evitado, si les decía, oye, por favor, hazlo más suave. Entonces, las que te depilan no son las doctoras, que te ponen el acceso y son doctores, pero los que te hacen la depilación no son doctores, quizás esta chica ese día no tuvo tanto cuidado, quizás fue mi piel que nunca había sido depilada y fue una relación alergia. No lo sé, pero les comparto la información para que ustedes sean conscientes de lo que podría pasar y todas mis precauciones. ¿Qué hice con mi espalda? Se están preguntando. Bueno, fui a la clínica y me recetaron unas cremas, lo que me ayudó a bajar. Aparte me hice peeling en la espalda para acné. Este es otro video, así que no se lo pierdan. La pistolita de Láser tiene dos cabezas. Una para zonas más grandes, por ejemplo, rostro completo, brazos, piernas, espalda, y otra que es mucho más chiquita para zonas como dentro de la nariz, el bozo, dentro de las cejas, incluso algunos en las orejas. Esas zonas no me hice yo porque no tengo pelos en las orejas. El láser no sirve para prevenir, por ejemplo, yo ahorita que me estoy haciendo todo el cuerpo y que no tengo pelos en la oreja, podría decirles, oye, pónganme en la oreja para prevenir. No, solo se puede usar el láser si ya tienes pelos. Si no tienes pelos y quieres que no te salgan, no se puede hacer nada. Tienes que esperar a que salgan para poder depilarnos. Otra de las cosas que me gustó bastante es que yo en verdad soy bastante rochosa, no hago toples, o sea, me siento súper cómoda en bikini en la playa, pero no me siento cómoda enseñando lo que está debajo del bikini. Eso sí, pánico. Ni siquiera en Europa hago toples. Para depilar esas zonas que son más íntimas, como la zona del bikini, la parte del pecho, me probé con varios doctores del staff y una vez que he ido a varias sesiones, dejé para el final las zonas íntimas, primero que se la pierda, el brazo, la cara. Y después, cuando tuve que hacer esa zona, yo ya había conocido a varios doctores y fue más fácil elegir. De hecho, Erika es una autora que es venezolanda, que está en la clínica de Benavides, me cayó súper bien, era súper chévere, joven, entonces dije, no, yo quiero que todas mis sesiones de bikini, pedianal y pecho me las haga ella. Entonces, cuando me hago esas sesiones, me aseguro en decir a la hora que voy a separar mi cita de que la doctora esté en turno y puedes anotar con qué doctor quieres la sesión. Esto hace que no sea incómodo, porque imagínate ir cada vez y enseñarle que partes de un doctor diferente, ¿verdad? Yo me moriría de la vergüenza, y cada vez que vaya me está teniendo una persona diferente o incluso que me vea un doctor, porque yo me siento más cómoda con las mujeres. Así que, para esas personas que son igual que yo, rochosas, no les gusta enseñar sus partecitas, relajen, que pueden elegir una sola doctora o doctor. La verdad es que todavía no voy a mostrar todas las imágenes de los pelos del antes y del después. Me estoy guardando un montón de material, porque quiero hacer un segundo video cuando haya terminado todas mis sesiones, o sea, en cuatro veces más, para poder comparar desde el primer día hasta el último día. ¿Cuánto cuestan las sesiones de depilación láser? Aproximadamente son 100 soles por sesión, pero lo bueno es que puedes comprar paquetes de sesiones, eso hace que te salga mucho más barato. La idea de no tener más pelos es una idea que me seduce por completo, porque ¿a quién no le ha pasado que te has desfilado y tú crees que ya estás perfecto, regio, regia, y vas a la playa y con la luz del sol ves que, por Dios, en el área de adquirir, eres un pelazo y quieres morir, porque se ve demasiado bien con esa luz natural. Espero que les haya gustado el video, que mi experiencia les sirva, para decir si se quieren hacer el tratamiento, para evitar cosas que no se deben hacer, y para que su experiencia sea más chévere y placentera. Si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, suscribirte a mi canal para más videos de belleza, porque se vienen muchísimos. Esto fue todo por el video de hoy y ya nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!